Bienvenido a Death Freedom. Quiero ser el primero que de manera personal te recibe en este tan importante programa que de manera segura va a cambiar tu vida. Somos la primera y más importante empresa trabajando de manera directa y dedicada con la comunidad latina en los Estados Unidos, por lo que tenemos 15 años ayudando a miles de personas como tú. Solo te pido que sea paciente, que te mantenga haciendo tus pagos mensuales y si tienes cualquier duda o inquietud, no dudes en comunicarte con nosotros. En este corto tiempo que va a durar el programa, vas a poder resolver este tema tan importante que es el primer paso que debemos dar para alcanzar nuestra libertad financiera. Te quiero decir nuevamente, bienvenido a Death Freedom.